Hola, mi gente, te habla Yandel, la leyenda viviente, y muy pronto van a estar viendo por aquí, por RitmoZone, mi nuevo video, mi nuevo estreno, Hasta Bajo. El video es increíble que tú tengas unas luces, wow, como 10 veces esto así, bien grande, alumbrándote más, el sol dando, el calor, el polvo, el fuego, estoy haciendo coreografía con los bailarines, estoy atreviendo a hacer cosas que nunca he hecho. El lunes 28 de octubre. El lunes 28 de octubre.